¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tomamos haal. ¡Alfa seguro! ¡Plante reconocimiento aliado en camino! ¡Tomamos, Charlie! ¡Sugarnaut enemigo! ¡Suscríbete al canal! U.A.V. avanzando en el higo detectado. ¡Perdemos B! M.O.V. a la espera de señal. ¡Hemos perdido B! ¡Viene una M.O.V. aliada! ¡Viene una M.O.V.! ¡Viene una M.O.V.! ¡Viene una M.O.V.!